La cotización de MAFRE lleva varios meses de movimiento lateral en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Aunque en las últimas semanas el valor podría estar confirmando poco a poco su abandono, parece que está intentando no separarse de este promedio después de las subidas vistas en el último mes. A pesar de todo, para apreciar una mejora técnica en su serie de precios deberíamos esperar a que su cotización consiguiera subirse por encima de los 2,98 euros, precios muy cercanos a los actuales. Un cierre por encima de este nivel de oferta supondría una mejora de sus perspectivas técnicas del medio plazo, lo que podría terminar con una vuelta a los máximos anuales de comienzos de año situados en los 3,37 euros. Por debajo el nivel clave se encuentran los 2,69 euros, precios que no debería abandonar si no quiere confirmar definitivamente un cambio de tendencia para los próximos meses.